Esta es una noche, llegan las sorpresas, y en este momento vas a recibir la primera de ellas. A los dos te voy a pedir que por favor gires y vienes hacia nuestro escenario, porque desde allí va a aparecer esta sorpresa que te va a dar. Con ustedes, Nicolás Oviato, el príncipe cañano. Agus, Nico, los invitamos al centro de la pista para bailar estos últimos compases de este vals, el vals de los 15 años de Agustina. ¡Gracias!